Vamos a la información, pues la venta de autos nuevos en el país aumentó este año un 16.5% respecto al año pasado, al 2021, estoy de acuerdo con los datos del Inegi. Nuestra compañera Brenda Hernández nos explica a qué se debe esta mejoría. Agosto reflejó una mejoría en la venta de autos nuevos en México. El Inegi dio a conocer que comparado con el año pasado, la venta aumentó 16.5% al pasar de 78.235 unidades colocadas en el 2021 a 91.124 este año. El economista sonorense Alejandro Romero atribuyó este comportamiento a la recuperación del sector que había registrado bajas ventas por la escasez de componentes para la fabricación de los autos. La escasez de chips afectó mucho a la industria automotriz, entonces no había inventario en muchas agencias. Es muy probable que a partir de este mes de agosto ya se haya mejorado un poco la situación de distribución de autos y hayan sacado ya las ventas que tenían pendientes. La encuesta revela también que de enero a agosto se han comercializado 692.685 autos nuevos, lo que significa 1.4% más que el mismo periodo del 2021. Pese a que las unidades han reportado un incremento en los precios derivado de la inflación. Y pues es un repunte significativo, las ventas venían cayendo durante varios meses, ya unos tres, cuatro meses al hilo venían reduciéndose y de repente ahora en agosto da este salto. Obviamente es algo positivo, la industria automotriz es muy importante para nuestro país y aunque la mayoría de la producción se exporta, bueno, pues también es importante tener un mercado interno fuerte y que esté creciendo. Con tal comportamiento se espera, dijo el economista, que la industria automotriz en México estabilice los niveles de suministro para equilibrar la demanda. Con imágenes de Ramón Ballesteros, informa para Telemax, Brenda Hernández.